La NBA suspendió este miércoles por 8 partidos sin sueldo a Jamorant, estrella de los Memphis Grizzlies, por publicar el pasado 4 de marzo un video en un local nocturno de Colorado en el que se le vio con un arma en una mano. Adam Silver, comisionado de la NBA, se reunió en la mañana de este miércoles con Morant en sus oficinas de Nueva York y decidió sancionarle con 8 partidos de suspensión, que se contarán a partir del día de la publicación del video. Así, Morant, que ya se perdió 5 partidos por decisión de los Grizzlies, terminará de descontar su sanción en los duelos contra Miami Heat, los San Antonio Spurs y los Golden State Warriors y estará de nuevo a disposición de su equipo el próximo 20 de marzo contra los Dallas Mavericks. La NBA consideró que el comportamiento de Morant es perjudicial para la imagen de la liga. La conducta de Ja fue irresponsable, inconsiderada y potencialmente muy peligrosa. Tiene también serias consecuencias por su enorme cantidad de seguidores, en particular entre los jóvenes aficionados que le ven como un ídolo. Manifiesto su sincero remordimiento por su comportamiento y dejó claro que ha aprendido de esto y que entiende de sus deberes y responsabilidades para los Grizzlies y la NBA en general, dijo Adam Silver. Morant publicó en la madrugada del 4 de marzo un video en directo en Instagram en el que se le vio sin camiseta y con un arma en la mano en un local nocturno. Tomo completa responsabilidad por mis acciones de anoche. Pido perdón a mi familia, compañeros, técnicos, aficionados, colaboradores, la ciudad de Memphis y toda la franquicia. Me voy a tomar un tiempo para recibir ayuda y trabajar en mejores maneras de gestionar el estrés y mi bienestar en general. Escribió entonces Morant en una nota después de que su equipo lo suspendiera al menos por dos partidos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.